Bueno, ahí están los regalos de San Valentín de nuevo. Siempre hay opciones de bajo costo. Pueden hacerlo ustedes mismos, pueden hacerlo. Yo creo que hay algo muy lindo en el amor que son los actos de servicio. Para los actos de servicio no se requiere presupuesto. Así que adelante, adelante con las palabras de afirmación y los actos de servicio para el amor. ¿Estás dando un mensaje a alguien? Puede ser. ¡Ay, papi! Bueno, bueno. Muy bueno. No me hagan eso. Ampliaremos en el próximo bloque. Se puso colorada, se puso colorada. No me hagan eso. Yo después les cuento más. Muy bueno. Ay, Sofía, no te pongas más. No me hagan eso, sos malo. Sí, bueno, pero hay cosas. Muy bueno, mirá vos. Yo me enteré de cosas. Perfecto. Ah, bueno. Gracias, Sofía. Disfrutalo, querida, disfrutalo. Gracias.